hola viciabas y viciabas y otras series del infierno seamos vi y loo y que vamos a hacer hoy con que juego vamos a seguir con el un rabel que no un rabo o un rebelde es un rabel un rabano vale le toca manejar a loo vamos a ir al siguiente nivel exacto que habiamos jugado el episodio de la el mar de si men de si los cardos y malas hierbas el mar que ya lo hemos conseguido el lodo de vallas es una lampara de estas típicas verdes fea de las peliculas y porque es fea es cool es chachi es lodo de vallas es como de abuela no sabes lo que dices tu seras abuela algún dia o no o si bueno yaya viejecita ah vale si quieres decir si era mayor si claro en plan abuela es necesario si no tienes nietos claro si no tienes nietos pero lo va a tener muchos nietos se reproduce como los conejos si cuarenta cuarenta de golpe loo no quiero tres cuatro cinco seis toma toma vale mira un nudito loo eso te sirve de algo no just in case just in case esto si mira ahí arriba lo que he hecho es lo que has hecho es nada propulsarte no salta salta ahí puedes saltar espera es que esta poco tenso no no puedes hacer un super nudo cogete o creo que no eh no 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 ahora esta mas menos tenso aun pues sabes que te digo a la mierda bien a la mierda el nudo vale continuemos reyes y reinas a ver princesos y princesas bellos y bellas de la casa real de la casa de lana del rey y de la reina wooo y ahora puedes llegar ahí arriba party 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 donde quieres que llegue ahí arriba tienes dos nudos no se para que pero tienes dos nudos mira una allí y el otro allí ah pues lo mismo es aquí que tengo que hacer puente no es posible tienes que saltar saltar hasta el infinito y mas allá wow ahora si que tienes que cogerte osea eso es y hace un nudito de amor un nudito de amor hecho por lo by jay lo no te puedes soltar ahora ah bueno salta ahí directamente no puedes saltar ajá no es tan fácil como parece lo no es que no me deja si suelta no te deja cogerte tampoco que raro pues next vamos a seguir para adelante pues sigo pa que el lado people people de la ultratumba vale jarni es muy bonito jarni es muy bonito pero no tan bonito como nuestra bella gorda aria has cogido es que es muy bella y es muy gorda ahí hay un la no has muerto no amnode no amnode no estas de gracias por el viaje el viaje ha sido corto pero intenso verdad como el café uuuh harás un nudito ahí servirá para algo hacer el nudo ah tiene un tiene un hilo eso ah espera vale volve y supongo que tendrás que hacer una pasarela ah no mierda no tienes que coger el atar esto al tronco para que haga fuerte no o algo es que no se eso tiene un nudito vale 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 entonces tendrías que hacerle el nudito lo que el nudo ese quítalo quítalo de momento es que no se como se hace y ahora ponla ahí eh joputa que se escapa sabes ahora y ahora no y ahora no mira no vas a morir por suerte has muerto oh pues la verdad es que no se como se hace eso eh porque tienes el y me he tirado y se murió again lo solo quiere morir morir, vivir, morir, morir sé mucho el verbo vivir, vivir, ir, venir, morir, morir, ir y vas a morir si me he montado encima que dices que te has montado encima lo que palolo lo se ha montado encima de un palo yo no digo nada más anotas en tu culo vamos puedes saltar coño no pues puede saltar igualmente el palo llegará ahora cuando abra cezo vale, piensa que tenemos tres un lacito aquí, otro ahí y otro ahí por lo tanto hay que pensar algo y el palo no viene nos hemos quedado sin palo nos hemos quedado sin palo señas y señores ah porque está atado y murió lo murió cuarta vez que muere lo calla avanza, avanza, avanza avanza palito avanza palito vale, ahora si dios vale, yo creo que y ahora que tienes que hacer si caes al agua mueres no, deja que se vacíe un poco a ver pensemos que podemos hacerlo como lo harías tú que te dice tu instinto femenino que tengo que moverlo para este lado no, chu 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 ahora mueres, es en plan osea me agarro para vivir pero echo el agua tienes que romper el nudo ese creo lo que quiero es bajar despacito bien, bien ah ahora no puedes coger estirar te pones encima del de este y estiras no se que vas a hacer no se que vas a hacer no se que vas a hacer si, osea ponte ahí ahora encima eso, y ves, y vas estirando ahora estira estiras, puedes? eso, eso, eso justamente eso sigue, sigue estirando sigue estirando sigue estirando, va que lo tienes va que lo tienes va que lo tienes va que lo tienes, va que lo tienes y ahora en cuanto, en cuanto déjalo un rato que salga agua y ahora en cuanto de esto ya saltas suelta y salta bien, JLo lo hemos conseguido gracias SnoopBB JLo que te ha pasado ahí que pase es que estaba pensando ahora que coño hay que hacer ahora si estas ni duda creo que tienes que empujar lo estoy intentando pero nooo no me jodas que tendrás que subir el palo ah, vale, claro vale, vale no, pero puedo mira como? te haces un nudo? arriba salto ahí y lo ato vale vale y el palo lo utilizaras de palanca aunque ese nudo es para algo eh para que? para que? ese nudo tiene que ser para algo bueno, tu coge el palo de un momento ah, creo que ya se para que era para que era? si caes mueres eh? no lo se, no se ahora llegas ahora ya llegas ahora ya llegas yeah JLo lo tienes todo dominado eh? nos estas engañando pero lo tienes todo controladisimo eh? super 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 mira ahí hay algo escondido no? si? no, creo que si creo que no ¿signo de que sirve la piedra? mira ahí pues la piedra tienes que cogerla y poner el puente que hay aquí no? a ver y entonces la pasas para el otro lado yeah la verdad es que esta chulo en tema puzles esto eh? osea son puzles que no son muy 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 complejos que básicamente es el, el, como el objetivo no? del juego si, claro pero es guay, es guay, es bien oye, ha hecho así I have the power bitch I have the power of the rocks un lagartijo cebollo por que cebollo también es? porque es un lagartijo uy, mira ya tienes las dos piedrecitas y ahí tienes el hilo que te falta porque me estoy quedando en bolas uuuh mira mira estaba ahí recoge cuerda mira escalas montañas así sabes? si venga tenemos uno y esa piedra la puedes mover? no vale tienes que seguir avanzando hay como agüita esto era el, como era el nivel? vayas, vayas en el lodo lodo si mira hay un recuerdo un recuerdo mira ahí vale eso lo vas a tener que mover para algún lado para aquí para no momojarme básicamente para no momojarme para no momojarme momo es un libro que leía yo de pequeño momojarme vámoslo para no momojarme digo va a morir digo tira el palo y muere mira un rimemba me atacan los bichos es un padre con un hijo es la abuela me atacan bichos haz que pare los bichos no te hacen nada como que no? no, no te hacen nada solo te estorban pero no molestan estorban y no molestan mi gran deducción vale tienes el, el aro de cebolla que tienes que hacer que tienes que hacer ahora lo? coger el palo el palo nos tiene que acompañar en nuestro viaje que me dejéis ya coño mosquitos wow haces surf pero da igual no te pueden picar eres lana del rey no, 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 no hay, he muerto no pasa nada alo estás ahí cerca si es tienes el palo? ah el palo está ahí vale coge el palito coge el palito alo le encanta coger palos alo no 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 seguro? segurísimo y si te los regalaran? pero es un palo gratis si un palo como el de anuncio si es como el de anuncio si pero tiene que venir en caja mira ahí ya no hace falta que coges el palo que me deje ya coño ves me molestan y no me dejan saltar bien si que molestan no molestan hombre si que lo hacen no seas un nudo ahí quizá para algo luego ya lo veremos mira ahí rompes el palo ahí arriba es que es lana no es es para llegar ah no puedes no es para llegar no es comprendes? si uf 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 cogete vale tienes que ir por ahí ahí que es puedes pasar? no osea tienes que llegar ahí arriba no? ah no si que puedes pasar pero podría pasar por otro lado oh has pisado algo fangoso pero es que necesito esa lana mira la lana se te esta volviendo uy te estas quedando sin lana por eso? necesito la lana de arriba la lana del rey sueltalo eso voy a hacer un nudo ah no pero no vas a llegar no llegas luego necesitas la lana de arriba como puedes llegar a la lana de arriba? vamos a ver si voy a destoparlo a este ah mira si no bien no no yo creo que tienes que hacer un puente de aqui a alli para saltar hacia alli vale osea haz un puente alli tira lanzate espera voy a recoger tu que yo ves? voy a recoger voy a la muerte donde esta la muerte? alla pues alla voy aqui dentro ves? ahi hay muerte en serio? vale tira para ahi no necesitas nada creo que ya te lo habias pasado exacto ahora tienes que saltar ahi salta y ahora haz el nudo y ahora salta al otro lo tienes dominado ahora haz el nudito ahi y ahora llegas a la lana ya ves? you know you know yo confiaba en ti y lo has conseguido ahora si nada andres andres? andres? andres ya 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 ha sonado muy andres no? andres? donde estas andres? aqui y apunta la nariz pobrecita esta pobre asi va a tener mas y ahi puedes engancharte eh y ahi y ahi es decir yo haria ahi me cogeria ahi como? salta y cogete ahi aqui saltas ahi salta y ahora cogete ahi ves? y ahora eso baja y ahora haz un nudo ahi ahi ahora esta enganchado entonces ahora ya esta no? puedes por ahi ir ahora puedes ir por ahi o salta ahi cogete o salta ahi cogete ahi salta ahi cogete ahi vale y ahora salta o balanceate o lo que quieras pero ya llegas No, así, exacto Salta ahí Y ahora eso ahí Ah, tienes que empujar esto, ¿no? O sea, salta allí Tienes que O sea, coger eso y estirarlo, ¿no? Desde ahí no puedo ¿No? Y tampoco te deja cogerte allí, ¿no? O sea, caminar por ahí No, o sea, es solo esto Pues, ah, arriba, aquí Un nudo ¡No! Cógete, cógete, cógete para arriba, vete para arriba Ya sé hacerlo El nudo ese ya está hecho, ¿no? O sea, haz un nudo aquí y un nudo allí Y ahora un nudo allí ¿Nudo allí? Espera, mientras está arriba, ¿no? Sí Claro Suelta No, yo creo que tienes que hacer primero el nudo aquí Y luego engancharlo allí Ahora O sea, suelta el nudo No, no, sin prisa O sea, haz el nudo Vale Hace el nudo Vale Y ahora Que tire para arriba Y ahora lo tirará para arriba, supongo Sí Entonces, ahora Súbete ahí Sube por ahí Salta allí Vamos, que tú puedes lo Vale, y ahora Llega arriba Se volverá tranquila No, 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 eso no No, no, pero O sea, sí Pero tienes que saltar y ir allí No tienes que saltar y quedarte allí ¿Sabes lo que quiero decir? Sí Ok Venga, loco Fioti Hop Salta Eso Ahora, tira para arriba Tira para arriba, para arriba Recoge el nudo Y ahora hace el nudo ahí Ahora sí ¿Ves? Y ahora salta ¿Ves? Vale, entonces Ahora Ahí hay en la Don't kill me Don't kill me No, hombre No lo mata Seguro Seguro Ah, sí Tienes que empujar eso para allí Para que baje la pieza Vale, hasta el otro lado Sí Cuidado No te vas a caer ahora Baja No, no, no ¿Qué has hecho? Ahora lo hago otra vez No Ahora lo hago otra vez No No Cómo liarla en un segundo Calla Pero ¿por qué has hecho eso? Para sacar la pieza de ahí Pero si le hace falta Le dabas a la redonda y ya está Venga, balanceate Salta Ya Ahora sube Hace el nudo Vale, ya la redonda Le he dado Que conste que le he dado Que conste que le he dado A lo mejor no puedes cogerlo Por eso no lo ¿Ves? Hace ¿Puedes? Hace así, hace No te rías del pobre bicho Me ahogo Que hace pero como con ganas Empújalo con fuerza No Se queda hasta ahí Que raro, ¿no? Pues nada Adiós botón Hombre, ya Que raro Bueno Intenta ahí Subirte allí ¿Cómo llegas allí? Ah Es que a lo mejor Todo eso era solo para coger esto ¿No? Ah Ahí brilla Sí Venga, llega ahí ¿No coges la lana? Ok Haz nudito Por si acaso la liamos Ah, vale Por aquí no Vale O sí Saltando Es así Ya estás quedando Mira, mola porque te quedas O sea, te quedas con Con la lana así En plan fea, ¿sabes? Sí ¿Qué haces? Golpearme para llegar Ah Vale Vale, es verdad Claro No puedes saltar directamente ahí Vale Vamos Vamos JLo Mosquitos mierda Un palo Puedes seguir para adelante No Ay, ay, ay No, no, no No, no, no No, no, no ¿Ves? Los mosquitos no me dejan Dices que no hacen nada Así que lo hacen Te afectan un poco al ¿Y ara? Ah, pues No No puedes saltar ahí En la roca Es una roca No Es de la roca Bueno, si quieres lo dejamos aquí En este ¿No? 21 ya Vale Vale, así que lo vamos a dejar aquí Porque son largos los episodios ¿Eh? ¿Dónde cuesta? Más cortitos Arriba Ah Estabas arriba Vale, lo vamos a dejar aquí Así que en el siguiente vídeo Continuaremos Justo donde lo hemos dejado Acabaremos este episodio Sí Que lo acabará luego Que jugágalo ¿Vale? Así que si os ha gustado el vídeo Dadle un like Recordad Dale al botón de subscribe Que estará por aquí Por mi vena Por mi lado Yeah Aquí está Aquí al lado Míralo, ¿no lo veis? Está aquí Está aquí Está aquí Así que nos vemos En el siguiente vídeo De Un rabel Un rabel ¿Qué es? ¿Desenredar? Un rabel Nosotros Desenredar ¿Desenredar? ¿Sí? Puede ser Es posible Está enredado Yarni Está enredado Y lo tenemos que ayudar A desenredarse Lanito está enredado Lanito está enredado ¿Quién lo desenredará? Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Adiós Adiós